Hemos venido comprando equipamiento y ropa y botines y todo en forma regular, de acuerdo a lo que podíamos hacer en atención a los recursos existentes. Teníamos prevista una compra ahora de gran escala para cubrir las demandas de todos los sectores. Bueno, sabrás lo del embargo, que nos dejaron las cuentas en cero absolutamente. Por lo tanto, todo esto traba y dificulta las posibilidades de cumplir con estas cosas. Sí estamos garantizando los sueldos y la idea con respecto a esta situación es dar mañana una conferencia de prensa donde tenemos nuestro punto de vista y nuestra posición con respecto a lo que pasó. En este caso, el embargo es de cerca de 700.000 pesos y nos fue en forma directa sobre las cuentas bancarias, con lo cual nos dejaron sin recursos en forma absoluta y esto originado en un juicio del año 2006 sobre un hecho acontecido en el año 98. Por lo tanto, la verdad, nos toca pagar en una situación bastante compleja y donde un juez, a mi entender, genera una situación muy difícil de resolver para un municipio aplicando en forma bastante particular sus criterios. Este municipio se ha caracterizado en esta gestión por haber pagado, por haber sostenido toda la situación institucional en forma regular. Nosotros no hemos ni empeñado, ni complicado, ni generado nuevos juicios para la continuidad del municipio de acá en adelante, pero bueno, nos toca resolver y asumir hechos históricos. Y bueno, en este caso, este golpe, la verdad, es muy duro para la municipalidad y genera este tipo de perjuicios, cosas que de alguna manera nos van a trabar y a ser más difícil por ahí dar respuesta a algunas cosas, pero que se quede conforme el personal en esto o por lo menos tranquilo de que nosotros los sueldos los vamos a garantizar y vamos a empezar a remar nuevamente para salir otra vez de la situación. Ya no es la primera vez que nos toca afrontar situaciones complicadas y hasta ahora hemos salido bien. Con austeridad, con honestidad, con responsabilidad, nos toca... Contar bien, en cuanto a los fondos que normalmente suelen arribar al Estado municipal provenientes tanto de Nación como de provincia, ¿cuál es la situación hoy? Sabemos que, por ejemplo, había demoras con algunos fondos relativos al mantenimiento de edificios escolares. Específicamente donde tenemos una demora sustancial de gran cantidad de dinero es en transporte escolar. Comedores y mantenimiento están relativamente al día, no es tanto, pero sí en transporte escolar es significativa la diferencia. ¿Cuánto implica esto de significativo? Alrededor de 3 millones de pesos. Y esta circunstancia, la verdad, la venimos asumiendo y cumpliendo y tomando compromisos desde el municipio que van más allá de nuestras responsabilidades. En algunos casos, la municipalidad hace algún tipo de esfuerzo para subsanar la problemática del transporte y tratando de que el servicio se pueda sostener y se pueda mantener la continuidad y la situación de que los chicos puedan ir a las escuelas sin demasiados problemas. Por lo tanto, nosotros somos parte y responsables de ese compromiso y tratamos de llevarlo adelante poniendo inclusive recursos de nuestra parte.